Gracias por acompañarnos en el comentario de vida. Oiga, para muchos solteros, qué difícil es a veces entender las señales románticas. Porque hay gente que no la sabe dar. Si usted es de los que todavía en estos tiempos se la pasa arrancando pétalos de rosa preguntándose ¿Me quiere? ¿No me quiere? O conoce a alguien así, déjeme le comparto las tres señales para detectar cuando este arroz ya se coció. Fíjese, la primera, cuando ambos se convierten en parte de su rutina diaria. Esta señal es infalible. Cuando los amigos llegan al punto en el que se acostumbran a las llamadas, se acostumbran a las visitas, a los mensajes de buenos días, se acostumbran a los chistes. De repente es imposible pensar en un día sin reportarse. Hacen tanto juntos que se convirtieron en un hábito en la vida del otro. Señal clara de que por más que amigos sean, ahí existe algo más. Número dos, cuando se entregan lo más valioso, el tiempo. Si usted encuentra a una persona que se interesa por sus proyectos, se preocupa cuando usted se preocupa y no piensa dos veces antes de entregarle su bien más preciado. Lo único que es imposible comprar o recuperar el tiempo, esa es la buena. Quédese con quien las horas se sientan como minutos. Número tres, cuando se trae inseguridad. Aquella persona que le quita las dudas y le entrega certezas, que lo hace o la hace sentir menos como una apuesta y más como una respuesta. Una persona que se interesa por usted hará siempre lo posible por hacerlo sentir que juntos no hay nada ni nadie de lo que pueda preocuparse. Que de alguna manera, por más complicado que parezca, las cosas siempre van a seguir bien. Encontrará usted infinidad de consejos en revistas y en blogs que explican las señales para identificar cuándo está interesado o interesada y cuándo no. Pero no olvide la más básica de todas. En estos tiempos, el interés ya no solo tiene pies, tiene Facebook, tiene WhatsApp, tiene celular, tiene mensajes de texto. Las oportunidades están en la orden del día, pero todo se rehúsa a decidir tomarlas. Recuerde, el que no quiso cuando pudo, no podrá cuando quiera. Jorge Lozano H. Así me encuentra en Instagram, en Twitter y también como Jorge Lozano H. Conferencias en Facebook. Nos vemos la próxima vez en el Comentario de Vida.